Muy pronto, sus rostros y sus nombres se multiplicaron durante su registro en la Academia de Bellas Artes. Días antes de que se instalara el congreso, el pueblo queretano se acercó a la Academia de Bellas Artes para dialogar con sus representantes. Un contingente de obreros de la fábrica, el Hércules, escogió al maestro Rafael Jiménez para expresar su opinión. Nosotros somos los representantes de todo el pueblo de Querétaro y venimos a decirles que esperamos que la Constitución mejore un tanto la situación económica, política y social de México y sobre todo la de sus trabajadores. Venga, por seguro, gracias, señor. Lo estamos planteando, señor. Andaremos con sus intereses. ¿Tengo la seguridad? Sí, señor. Tarde queretana en la cañada, calor de palabras y sentimientos compartidos. Una comida campestre permitió el encuentro con el recién conformado de los sindicatos de obreros y obreras de la fábrica de aislados y tejidos en Ércoles. Cuántas palabras alcanzaron ese día a los oídos y corazones de diputados como los generales Francisco Mújica y Heriberto Jara, a quienes hoy consideramos los verdaderos padres de la Constitución de 1917. Gracias. 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 Gracias.